Donde vienen los chicos, hay un par de casas que reparan paragolpes, recambios, etc. Y le voy a preguntar a ellos, a ver, ¿qué paragolpes es parecida a la forma, nuevo, al nuestro? A lo mejor me dicen, mirá, este tiene la misma curva, que se yo, y ver que yo... El uno es el uno. Pero es el SSR. ¿Es que no es igual nada más que tiene los faros? El SSR tenés el acrílico y atrás va el diodo. Tiene un cajoncito. Lo que iría lógico. Decían que la goma... Pues no se consigue. Pero vos sabés que vi hoy en el club del CIO, no, no, ayer. Que hay un tipo que mostró una foto que lo compró, que aparentemente está en la goma, y yo no sé bien cuáles son porque nunca la vi. Eso es lo que decían, que no se conseguía. Me parecía que estaba, ¿no? Porque lo que yo quiero... Lo decían porque después dije... Puede ser. De última. Voy al tipo que repara paragolpes y le digo, a ver si el tipo me saca cagando, le digo no.